Estamos girando una visita a las obras que se están realizando en la plaza de Abastos. Obras que se están realizando por la empresa Campnor, con un presupuesto de 214.000 euros y una subvención de la Consejería de Industria de 80.000 euros. Las obras están ejecutadas en aproximadamente un 50%. Se están realizando en colaboración y siempre teniendo en cuenta las inquietudes de los comerciantes, de forma que normalmente puedan realizar su actividad, no exento de molestias, pero sí que es verdad que la empresa está haciendo un esfuerzo importante, la empresa adjudicataria, para causar las menores molestias posibles. Está acordado todo, está consensuado con los comerciantes, la forma de ejecutar la obra, los días en que no van a poder ejercer su actividad, que son pocos días, y por tanto estamos satisfechos de cómo se está realizando la obra. Como decía antes, todo ha sido consensuado, tanto el proyecto como la forma de ejecución, con esos 11 comerciantes que ejercen su actividad en esta plaza de Abastos. Esta plaza de Abastos que realiza unas obras que ya eran necesarias, que ya pedía a gritos una remodelación, para dinamizar este espacio comercial, para atraer nuevos clientes, para conservar los clientes que actualmente tiene la plaza, y también, por qué no, es un edificio emblemático en todas las ciudades, la plaza de Abastos son un lugar de atracción de gente, de visitantes, de turistas, etc., y esperamos que una vez que las obras estén totalmente finalizadas, que esté funcionando al 100%, sea un centro de atracción. A los 11 puestos que decía que hay en la actualidad, se van a ver otros 5, 4 van a ser dedicados a restauración y hostelería, y otro va a ser una frutería que va a ser modular, y que en caso de que fuese necesario, se podría mover del lugar en que se da en ese momento. Quedará un amplio espacio libre, que la intención es que sea un espacio lúdico, un espacio expositivo, tanto para eventos culturales, académicos o recreativos en general, que esperamos que sea un nuevo lugar, repito, un nuevo centro cultural para la ciudad, y que sea, como decía antes, un atractivo para esta plaza de Abastos, lo que busca el gobierno PSOE-PRC, y lo que buscan, lógicamente, los comerciantes. Es decir que es una remodelación importante, casi integral, en el sentido de que se cambia el suelo, se cambia toda la red de saneamiento, que era muy antigua y que ya era importantísimo al cambiarla, se mejora la iluminación, parte de la canalización eléctrica, como decía antes, todo el suelo, y esto va a hacer que realmente el lugar va a ser muchísimo más atractivo para los potenciales clientes, y la forma de trabajar también va a ser más cómoda para los comerciantes. También se va a tratar de homogenizar los puestos, que también es importante de cara a la imagen de esta plaza. Así que, por mi parte, nada más, agradecer a los comerciantes la colaboración que están teniendo, agradecer a los clientes, y eso es lo que quiero recalcar, a los clientes de la plaza, que en su mayoría siguen viniendo a pesar de las obras, en que algunos días haya molestias, agradecer a la empresa el trabajo que está realizando, causando las menos molestias posibles a los usuarios y a los comerciantes, agradecer al concejal de obras y a todo el servicio de obras, también el interés que están poniendo para que la obra llegue a buen fin. La obra que estamos hoy visitando tenía un presupuesto de adjudicación de 217.000 euros y ha sido adjudicada a la empresa Cantabra Cantnor. En estos momentos ya hemos pasado la fase más complicada de la obra, con la ejecución de las instalaciones de saneamiento, y ya nos enfrentamos a la parte final. A mediados del próximo mes de noviembre, esperemos tener la obra terminada y poder ser entregada, para comenzar previamente con esa licitación a la adjudicación de los nuevos puestos. Como bien ha dicho el alcalde, la obra consiste en revitalizar de una manera importante el uso de la plaza de Abastos por parte de los torrolabeguenses, manteniendo los usos que tenía anteriormente, los usos históricos de venta de productos frescos al por menor y de calidad, e introducir nuevos puestos con nuevos usos como van a ser los puestos de hostelería. Para eso la obra tendría que consistir en eliminar, por un lado las barreras que tenían los propios comerciantes para la introducción de nuevos usos, debido a los diferentes horarios de las diferentes actividades. Eso lo vamos a solucionar con la instalación de toldos que pueden permitir la apertura y el cierre independiente de cada uno de los puestos. Por otro lado necesitábamos mejorar los problemas de olores que históricamente ha tenido la plaza de Abastos. Si os fijáis en estos momentos ya no hay ningún olor que pueda ser mínimamente desagradable en la obra y todavía estamos en fase de ejecución de los trabajos. Y minimizar también o solucionar los problemas de extracción de humos. Todos los nuevos puestos tendrán un sistema de extracción de humos que permita la realización y la ejecución de comida in situ. Por otro lado, en cuanto a la ejecución de la obra a nivel geométrico, se va a proceder a eliminar los espacios interiores que estaban ocupados por los antiguos puestos en una gran parte. En estos momentos nosotros nos encontramos en lo que va a ser la futura terraza interior de la plaza de Abastos. Y detrás mío hay otra pieza importante de la nueva obra que también permitirá la ejecución de esos puestos de hostelería que son los servicios de aseos públicos que lógicamente son necesarios si introducimos estos nuevos usos. La parte mala de esta obra es que es un proyecto que no culmina en el momento de entregar la obra que será a mediados del mes de noviembre. Posteriormente a esa fecha tenemos que introducir el nuevo mobiliario y equipamiento que ha de dar servicio a estos nuevos usos. Introducir equipamiento es lo que estamos barajando en estos momentos para que permita la afluencia también de un público familiar como pequeños juegos para la animación de los niños y la ayuda a la conciliación de la vida familiar y laboral a los padres. Y por otro lado tenemos que hacer la licitación de los nuevos puestos que como bien ha dicho el alcalde, sacaremos a licitación en un inicio previsiblemente cuatro puestos de hostelería, dos de ellos de 10,5 metros de superficie, otros dos de 15 metros cuadrados de superficie y una frutería abierta con un sistema de muebles modular de aproximadamente 20 metros cuadrados de superficie que se encuentra a mi izquierda.